El cambio climático es un fenómeno global con implicaciones a nivel planetario y especialmente en la salud humana. Hay algunos grupos poblacionales de trabajadores que están altamente expuestos a los efectos del cambio climático. Altas temperaturas, contaminación elevada por gases, contaminación por material particulado, efectos de las radiaciones ultravioletas que los afectan, trabajadores al aire libre, agricultores, pescadores, trabajadores de vigilancia, trabajadores en áreas calurosas o en espacios confinados, están altamente expuestos a estos efectos del cambio climático. También los efectos incluyen un aumento de las enfermedades por vectores, por mosquitos, transmisores de enfermedades. Por tal razón es muy importante que tanto trabajadores como empleadores estén atentos y sepan de los efectos del cambio climático. Los programas, estrategias empresariales de seguridad y salud en el trabajo con componentes de salud ambiental que incluyan los efectos del cambio climático, las medidas de prevención frente a las altas temperaturas, frente a la radiación ultravioleta, frente a los gases y los materiales particulados que afectan a las personas son supremamente importantes y por tanto los programas de seguridad y salud en el trabajo deben incluir capacitación, formación, medidas preventivas que aproximen una solución para los trabajadores expuestos.